Este es mi reino, Asturias Hola a todos, bienvenidos a mi canal Ahora les traigo un video tutorial del comandante Pelayo Vamos a verlo El comandante del tipo épico lo tengo con una estrella Aquí como siempre, como les digo, tenemos una reseña de su historia De los logros que tiene Algo que me preguntaron, nivel de estrella O sea, para que se usan las estrellas, ya lo explico acá Las estrellas se usan para subir el nivel de estrella Y cada nivel de estrella va a desbloquear una de las habilidades del comandante Si se fijan, acá nos va a agarrar y nos va a decir Cuando le demos Por ejemplo Acá Sube la categoría del comandante a dos estrellas para desbloquear esta habilidad A tres estrellas para desbloquear esta habilidad O sea, cada nivel de estrella De estas estrellas va a estar desbloqueando una de las habilidades del comandante Bien, o sea, Pelayo es un comandante de la civilización de España Es un comandante tipo destructor, caballería y defensor Las bonificaciones del comandante destructor no son muy buenas Factor de daño directo 300 Factor de daño adicional 300 Furia de restauración Bueno, el ataque y la caballería 10% Bueno, la defensa y la caballería 10% A los bonos de caballería 10% Es comparable a los legendarios en algo, no mucho Y van a dar algo muy bien ahí Vamos a compararlo también Es mejor que el alzardote, obvio Un bonos de caballería Podemos usarlo con Kaokao, con Minamoto O con la alzardote como comandante de caballería La reconquista comienza ahora También tiene bonificaciones de defensa Que va a aumentar el ataque de la torre de vigía y de la guarnición un 5% Perdón También va a tener un factor de curación Tiene un 10% solamente de posibilidades O sea, ese 10% que puede sanar tropas 450 puntos Yo lo veo más como un comandante del tipo de caballería Para usarlo complementario con Este, como les dije, Kaokao, Minamoto O con lanzarote Quizás un poco de defensa Pero si se fijan no es nada del otro mundo Tiene algunas habilidades más o menos Este, yo lo usaría más como comandante de caballería Le subiría los talentos Aca Subiré aca Subiríamos este, luego este Y luego llegaremos aca Luego ahí Subiríamos eso como caballería Bien Si quieren subirlo como comandante defensivo Suban lo que es la parte de la defensa Suben aca Eso lo hubiéramos subido en defensa Y bueno, después llegaremos aca Subiríamos ahí Este y este Para que sea un comandante defensivo También subiremos este Voy a estar poniendo más o menos Las tres posibilidades que podemos subir Entre comandante del estilo destructor Comandante del tipo caballería Y comandante del tipo defensivo Como lo tendríamos que subir Y ustedes verán Las bonificaciones que le quieren subir al comandante Cosa de esta no nos sirve de nada Porque cuando él está recolectando Y no es tipo recolector Esta habilidad se tendría que subir a un comandante Como Cleopatra Que es recolectora O como si fuera Juana de Arco Y los otros recolectores A un comandante tipo defensa Le suben hasta aquí Para el daño sufrido por el ataque normal Y contraataque disminuye Bien O sea, no hay mucho que agregar O sea, a Pelayo O sea, no es malo Como comandante Pero tampoco es nada del otro mundo Yo prácticamente ni lo uso Lo tengo a nivel 1 Tendría que probarlo Un poco más Quizás Darle una oportunidad O sea Usarlo más Pero no No es un comandante muy usado Y bueno No hay mucho más que agregar Ya vienen las habilidades Y las bonificaciones que no hagan Que no son muchas Y bueno Hasta el próximo video Suscríbanse a mi canal Si ya no se han suscrito Este Denle like Si les gusta el video Compartanlo Para que el canal crezca más Dejen sus comentarios Las dudas que tengan Y si discrepan en algo O sea, si tienen Una opinión distinta Sobre este comandante Y haré a los invasores Y lo veremos Y bueno Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!